Aquí nos encontramos con otro compañero que viene de Mochis. ¿De dónde vienes? De Altavoz, Mochis. Oye, qué buena onda con nuestros amigos de Altavoz. ¿Qué te ha parecido el viaje? Platícanos aquí a la gente. Excelente, excelente viaje. Ahorita estamos a punto de entrar en las tirolesas. Yo tengo miedo a las alturas, quién sabe cómo es ahí. Fíjate, aquí vimos que traes una super cámara. ¿Dónde podemos ver esas fotos, mi amigo? En la página de Altavoz, noticiadoaltavoz.com. ¿Ahí a la gente invita el accidente? Claro que sí, noticiadoaltavoz.com. Motocional 650 o 102.5 FM. Excelente, un saludo para la familia Radio Chávez. Chávez Recaz. Eso, ánimo, vamos para allá. ¡Ánimo, gracias! Fíjate, qué buena onda estar compartiendo esta experiencia con todos ustedes, amigos. Gracias. Gracias a Rita por compartirnos aquí la entrevista. Estamos en Geo Aventura. Ellos son los que se encargan de administrar todo este rollo. Y aquí van nuestros amigos de los medios. Aquí tenemos algunos chavos que ya vienen. Ahorita vamos a entrevistar a aquellos que están allá que tienen miedo, ¿no? Sí, les acatean estos, mira. Ánimo, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Rita. Por estar aquí. Gracias, Rita. Pues es un gusto. Gracias a nuestros amigos de Valderrama Tours que nos hicieron la invitación. Y pues estamos compartiéndoles eso a todas las familias que nos están viendo. Ánimo, gracias. Gracias. Hasta luego, que la disfruten. Y vamos a Chihuahua. Vamos a la emoción de la tirolesa, a ver cómo les va. Fíjate, qué bueno que el gobierno de Chihuahua esté implementando todo este tipo de programas. Invitar a las personas de prensa para que vengan y compartan todo esto. Porque esto es una ramificación, nosotros podemos compartirlo a miles de familias. Así es. Y la importancia que tiene que el gobierno pues nos invite. ¿Van allí? Gracias, estamos muy agradecidos. La idea de que vengan, conozcan ustedes y a través de ustedes mismos lo den a conocer a más personas para que vengan y conozcan de estas maravillas que tenemos en nuestro estado, en nuestro país. Gracias, Rita. Ánimo. Bienvenidos. Hermano, ¿cómo vamos? Estamos a punto de ingresar a la tirolesa. La verdad que es la primera experiencia en mi vida, ¿no? De tirarme la tirolesa. Y creo que la tuya también, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver qué pasa. Pues yo los invito a todos a disfrutar de este gran momento. Invito a todas las familias que vengan para acá y los que les gusta el deporte extremo, pues que vengan. ¿Qué recomendaciones te dieron, Mauricio, las personas de las tirolesas? ¿No has platicado con ellos? Dijeron que ahorita nos iban a dar instrucciones, pero dijeron que íbamos a estar muy seguros. Vamos a ver qué pasa. Fíjate que a mí sí me da algo de, perdón, de miedo, estar en tanto, a tanta altura, pero... Pues esperamos transmitirles a ustedes toda la buena vibra, la emoción y la seguridad que nos dan estas personas de que es algo profesional 100%, es algo seguro. Ya estamos viendo aquí a los jóvenes que se creen tarsan arriba de los árboles. Eh, Checo, mando. Vamos a estar a 1150 metros de altura. ¿De altura? Y este, es el recorrido más de tirolesas más largo del mundo. Fíjate, vamos a estar... ¿De más largo del mundo? Sí. Sí. Uy, qué padre. Escucho ese sonido tan particular que tienen las tirolesas de frente a nosotros, hermano. Y son siete líneas, fíjate. Siete líneas. Vamos a estar siete personas viviendo la misma emoción en ese momento. Y son más de 500 metros de... Este, ¿cuánto es? De senderos escénicos. Oh. Oye, no, no, si hasta parece que chambeas aquí. Ah, jaja. Yo voy a trabajar aquí en guía de estos. ¿Y? ¿Todos ustedes? Todos, todos, todos. Todos. A ellos. No hay que hacer uno nada más. A ver. Venga a seguir tantito los que vengan de tirolesa. Muy buenos días. ¿De dónde nos acompañan? Los mochis. Los mochis. Y el de la cámara, ¿de dónde vienen? También de los mochis. Un gusto estar aquí compartiendo esta aventura contigo. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos aquí al parque de aventura Barrancas del Cobre. Bueno. Eh, nada más, por favor, nada más díganme quiénes exactamente son los que van a... Levanté la mano. Jajaja. Todos. Ok, muy bien, muy bien. Falta ya. Falta uno. Oyo. Bueno, en este momento vamos a pasar a equiparlos. Y, eh, nada más los voy a encargar un poquito a mi compañera. No la maltraten mucho. Si se van a caer, no la tomen a ella. Ella les va a hacer, eh, este... Les va a decir cómo poner adornes. Y ahorita nos organizamos para salir, ¿sale? ¿Hay algunas recomendaciones para toda la banda que venga con sus cámaras? Claro que sí. No traen cámaras. No, cierto. Jajaja. Oye, para la tabla raza que te está viendo. Jajaja. No, miren. Eh, pueden traer sus cámaras. Aquí, eh, seguro. Nada más nosotros les vamos a decir dónde pueden grabar, dónde pueden tomar fotografías. Pero, obviamente, es un lugar escénico, eh, de excelencia. O sea, de aquí van a tener... Van a tener todos los... Eh... No. Pasa, maestro. Sí. Van a tener, eh, chance de hacer unas tomas espectaculares. Así que, obviamente, la actividad es impresionante y, bueno, la gente que quiera venir a capturar estos momentos lo puede hacer, ¿no? Qué buena onda. Gracias. Por nada, por nada. Vemos esto todo muy seguro. Sí. Sí, sí, sí. Este... Bueno, lo que tratamos de hacer es que, eh, como es un... Un riesgo, es un riesgo 100% o 200% controlado. Todo esto, eh, está pasado en cualquier cosa. En peso, se soporta 8 toneladas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los guías están preparados, tuvieron una capacitación intensiva de 15 días antes de... Así que, están en buenas manos, tenemos el equipo homologado internacionalmente. Entonces, este... Esta actividad es completamente segura y muy recomendable. Qué buena onda tener esta experiencia aquí con ustedes en GeoAventura, este parque en el Cañón del Cobre. Te ha tocado experimentar esto con familias de todo el mundo, idiomas diferentes. Así es. Pero el corazón dice lo mismo, el sentimiento de la aventura, la adrenalina, ese idioma es universal. Exactamente, desde los niños, desde los chiquitos hasta los grandes. Hemos tenido gente de 90 años aquí en las plataformas. Excelente. Hasta niños de 8. Entonces, de todas las edades, de todas las nacionalidades, terminan siempre con una sonrisa y una experiencia inolvidable. Excelente, seguramente eso nos llevaremos. Ahora. Gracias. Dale, dale. 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 Dale.